Y es el grupo conquistador Cumbia, 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 goza Y como se te olvidó con quien te estás hablando Y ahora con más fuerza y con más sabor Si te hubieras quedado Todo el dolor que se queda en mi alma sería volando Y la nostalgia que duele me queman sería pasado Amor, si te hubieras quedado Amor, si no hubieras valorado Y todo este amor que sentí a este hombre en el pecho guardado Y las historias de anhelos y planes que no se han logrado Amor, si te hubieras quedado Te fuiste con él para ser su mujer Él no sabe que tú jamás serás fiel Y por qué ya es así Mala mujer, mala mujer Y vas a traicionarlo Y para todos los chavos, pulideros Del estado de Puebla Cumbia, cumbia Música regional y más Así para ti Con todo mi amor Y esto es Cumbia Escucha Si hubieras valorado Todo este amor que sentí a este hombre en el pecho guardado Y la nostalgia que duele me queman sería pasado Amor Si te hubieras quedado Te fuiste con él para ser su mujer Él no sabe que tú jamás serás fiel Y por qué ya es así Mala mujer, mala mujer Y vas a traicionarlo Te fuiste con él para ser su mujer Y él no sabe que tú jamás serás fiel Y por qué ya es así Mala mujer, mala mujer Y vas a traicionarlo Y la ciudad artesana San Miguel de la Estadioquia El grupo que conquista tu corazón Conquistador Música 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 Gracias por ver el video